Bueno, se lo habíamos anticipado que intendentes estaban reunidos con referentes económicos justamente para hablar sobre el horario de comercio. El intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, está haciendo declaraciones. Allí se encuentra nuestro compañero Sebastián Goyburo trabajando. Escuchamos. Entendemos que es importante. Daniela, de 10 de la mañana a 8 de la noche es el horario sugerido. Escuchamos. Una gran movilidad de personas hacia el lugar de trabajo y luego a sus domicilios. ¿Esto sería definitivo? No, no. Hoy hablar de plazos de vigencia o de una definitividad, de una medida así, entiendo que no corresponde en una situación de pandemia donde estamos analizando día a día los datos del sistema sanitario, compartiéndolos con el gobierno provincial. Ojalá podamos avanzar de inmediato, vamos a hacer circular en el día de hoy y mañana un borrador que con el consenso de los intendentes podremos avanzar en la implementación. Ojalá podamos llegar antes del día con ese decreto cada uno de los municipios. El horario de 10 de la mañana a 20 horas, ¿es un horario sugerido? Las 20 horas, ¿será un techo para todos los comercios? ¿Será obligatorio? Sugerimos, sugerimos esa extensión de la jornada tal cual lo establecían los primeros decretos del gobierno provincial del año pasado que establecía horarios a veces entre 9 y 19, luego se extendieron con la llegada de la primavera y el verano, el último decreto vigente con jornada o extensión de jornada fue de diciembre. Bueno, hoy la situación de pandemia justifica que avancemos en estas medidas y lo más importante es que esto que estamos comunicando ha surgido del consenso, de escuchar a todos los sectores y todos convencidos de que tenemos que avanzar en este modelo de gestión de pandemia buscando el equilibrio entre salud... ¿Habrá sanciones para los que no abran a las 10? Nosotros, eso es lo que queda definir en este decreto, lo que buscamos es no castigar ni sancionar a un comerciante por abrir, por eso también sugerimos la extensión de la jornada hasta las 20. Esto requiere de mucho compromiso y esa normativa o ese decreto en el que vamos a trabajar no solo establece el horario de apertura, sugiere horario de cierre, lo hace para todas las actividades, sino que también resalta la importancia de respetar la normativa laboral en cada uno de los ámbitos de trabajo, la importancia de cumplir con los protocolos para la actividad comercial que están vigentes y tienden a cuidar al empleado de comercio y al cliente y fundamentalmente, y lo resaltaban los representantes de las cámaras, bueno, el compromiso individual de cada persona que circula, que va a un comercio y cumplir con el distanciamiento, las medidas de higiene, el tapabocas. ¿Se ha puesto de acuerdo, por ejemplo, qué cantidad de horas va a trabajar un empleado? Porque si tenemos la apertura a las 10, el cierre a las 8, algunos pueden cortar y otros no. ¿Se ha puesto de acuerdo, por ejemplo, en qué cantidad de horas respetando la ley va a trabajar cada empleado? Bien, tener presente que la jornada legal de trabajo es de 8 horas en todo el país, esto es una normativa nacional. Obviamente que el establecimiento puede establecer un horario extendido, obviamente con las obligaciones que eso trae, pagar las horas extras que se trabajen, en eso fue claro también el sindicato. Alín, le pido un paso adelante, por favor. También está el representante de las cámaras empresariales de CECITIS. Alín, ¿qué opina acerca de esta situación? Porque los comercios vienen afectados por esta situación. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué casos deberían contemplarse? Bueno, nosotros estamos agradecidos primero porque nos han llamado al consenso a todas las cámaras empresarias, a la FENA, a todas las cámaras de Gran Mendoza, si bien CECITIS ya hace un horario corrido, lo viene implementando desde la pandemia. Tuvimos un alto en el mes de enero y febrero para que se acomodaran las estructuras de los comercios, porque acá no es que se va a sanzonar, sino es que el comerciante tiene una estructura que la puede establecer con un horario escalonado del personal y llegar de un horario de 9 o de 10 de la mañana a 8 horas tranquilamente. ¿Cómo serían las opciones, por ejemplo? Las opciones, yo creo que lo que bien lo dice el Intendente, lo que se llegó a un consenso es abrir a las 10 de la mañana en esta situación de pandemia y con un horario de cierre preestablecido a las 20 horas. ¿Qué comercios deberían ser la excepción, Alín? ¿Qué comercios deberían ser la excepción? ¿Ustedes creen que tienen alguna situación particular y que deberían extenderse más tiempo o menos? Bueno, lo único son los cuentapropistas, aquellos locales que son atendidos por sus propios dueños, con un colaborador que no le da el tiempo de atender las 8 horas, 9 horas corridas y bueno, es por eso que por ahí ustedes van a ver en el centro que algunas galerías, algunos sectores hacen un horario cortado, pero casi ya el 83% del comercio tradicional está haciendo horario corrido en la ciudad. ¿Cómo se hacen trabajar más los empleados? ¿Qué pasa con el horario, por ejemplo, que quede en el medio, si se da una hora para almuerzo? ¿Qué dice el SEC? Bueno, de esta manera están comunicando, digamos, lo que se había sugerido a nivel provincial como parte de las medidas para evitar la aglomeración en el transporte público, que justamente es lo que está tomando en cuenta la ciudad de Mendoza y también desde CITIS para la apertura de comercios a las 10 de la mañana y cerrar a las 20. Es sugerencia, pero como dicen ya de alguna manera se estaba trabajando en estos horarios, así que es una adaptación por este tiempo que tiene bastante sentido.